Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a presentar verbos. Vamos a trabajar con verbos en infinitivo, verbos en su forma base, verbos en gerundio, verbos en pasado participio. Todas estas terminaciones de todos estos, añadiendoles partículas a estos verbos, estos verbos se hacen propios o propicios para trabajar con siete tiempos verbales. ¿Cuáles son? Present perfect, past perfect, present continuous, past continuous, future continuous, present simple y future simple. A través de este cuadro te voy a mostrar las conjugaciones para estos siete tiempos verbales. Vamos a comenzar. Tenemos primeramente, este es el símbolo del pronombre o sujeto. Tenemos los pronombres personales que son I, he, she, it, we, you, i, they. Entonces tenemos lo que son verbos en infinitivo. ¿Cuáles son? Se consideran verbos sin conjugar. Cuando un verbo está en infinitivo se dice que ese verbo está sin conjugar. Los verbos en infinitivo son los que llevan la partícula to. Por ejemplo, to go, to get, conseguir. Después tenemos to dance, bailar, to play, tocar o jugar, to study, estudiar, to walk, caminar y también tenemos to buy, que es comprar. Entonces, estos verbos que llevan la partícula to se dice que están sin conjugar y no podemos conjugarlos con ninguno de estos pronombres. Usamos los verbos en infinitivo cuando hablamos de manera impersonal. Por ejemplo, que no está relacionada con la acción que realiza uno de estos sujetos o pronombres. Simplemente decimos ir, get, conseguir, terminación ir, dance, terminación ar, bailar, play, jugar, terminación ar, study, estudiar, terminación ar, walk, caminar, terminación ar y buy, comprar, terminación ar. Se dice que son verbos sin conjugar porque no los usamos para hablar de ningún pronombre. Después pasamos a los verbos en su forma base. Los verbos en su forma base pasan pero sin el to. Aquí sería go, aquí sería get, aquí sería dance, aquí sería... Estos verbos en su forma base nos van a ayudar a construir los tiempos verbales present simple y future simple. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Por ejemplo, I go, yo voy. He get... Aquí es tercera persona presente simple, le vamos a agregar una S a las terceras personas que son he, she, it. Entonces aquí nos quedaría gets, dances, plays. He gets, él consigue, she dances, ella baila, it plays, eso toca, we study, trabajamos, nosotros trabajamos, you walk, ustedes caminan o puede ser también singular. Tú caminas, they buy, ellos compran. Y ya de esta manera hemos construido lo que es el present simple así de fácil. Si queremos hacerlo negativo es donde vamos a tener que usar el uso de don't y doesn't. Se usa don't para todos estos menos para he, she, it. Para he, she, it se usa doesn't. Entonces vamos a colocar aquí don't y doesn't. Doesn't se usa para este, para este y para este. Y para estos también se usa don't en el negativo. Cuando usamos doesn't le quitamos la S a estos de aquí. ¿Por qué? Porque la S se quita y se coloca a lo que antes era un don't y se convierte en doesn't. Entonces nos quedaría he doesn't get, she doesn't dance, it doesn't play. Y con estos nos quedaría we don't study, nosotros estudiamos. You don't walk, ustedes no caminan. Y they don't buy, ellos no compran. En el modo interrogativo vamos a usar lo que es do y lo que es das. Do se utiliza para todos y das se utiliza para el que se usaba doesn't, o sea las terceras personas. Y vamos a abrir la pregunta con do. Por ejemplo, do I go, yo voy, das para terceras personas como son he, she, it. Does he get, también sin la S. ¿Por qué? Porque la S ya se fue para acá. Era un do que ahora se convierte en does. Does she dance, does it play, y a estos vienen con do. Do we study, do we walk, do they buy. Y ya tenemos conjugado lo que es el present simple en sus tres modos afirmativo, negativo e interrogativo. Después tenemos future simple, futuro simple. Este es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es simplemente tomar el verbo en su forma base. Y antes de su forma base le vamos a agregar will. Por ejemplo, I will go, he will get, she will dance. Y por último, they will buy. Los futuros simples o lo que es el future simple en inglés, siempre nosotros lo vamos a traducir con la palabra acentuada, con la última letra acentuada. Por ejemplo, will go y iré, acento en la E. He will get, él conseguirá. She will dance, ella bailará. It will play, eso tocará. Y así sucesivamente. Y ya hemos conjugado present simple y future simple. Ahora vamos con los tiempos continuos, para los cuales se usa un verbo en gerundio. Los verbos en gerundio terminan en ing. Entonces, aquí tendríamos getting. Aquí tenemos going. A todos estos verbos se les ha agregado la partícula ing, que nos va a dar la terminación en español ando, endo. Y esto es gerundio. Los verbos en gerundio con terminación ando, endo, se utilizan para los tiempos verbales continuos. Por ejemplo, present continuous, past continuous, future continuous. Simplemente tenemos que agregar un verbo to be. Por ejemplo, para hacer el present continuous o presente continuo, tenemos que agregar el verbo to be, cuyas formas son tres. Son am, is y are. Por ejemplo, I, ¿cuál es el verbo to be para I? Es am. I am going. Yo estoy yendo. He, ¿cuál es el verbo to be para he? Is. He is going. Él está yendo. O he is getting. Él está consiguiendo. Para she, she is dancing. It is playing. Eso está tocando. Para we, se usa are. We are studying. Estamos estudiando. Para you are walking. Y para they are buying. Y ya hemos conjugado lo que es el present continuous. Continuous. Ahora vamos con el past continuous. Pasado continuo es aquel tiempo donde se usa was y were. Se usa was para lo que son I, he, she, it. Y se usa where para los que son plurales. Como nosotros, ustedes, ellos. Entonces, tenemos, por ejemplo, I was going. Yo estaba yendo. He was getting. Él estaba consiguiendo. She was dancing. Ella estaba bailando. It was playing. Eso estaba tocando. We were studying. Nosotros estábamos estudiando. You were walking. Y they were buying. Y ya nos queda conjugado lo que es el pasado continuo o past continuous. Ahora vamos a ver lo que es el futuro continuo o future continuous. Para este se va a utilizar will be. Will be es como para decir estaré, estarás, estarán, estaremos, etc, etc, etc. Por ejemplo, I will be going. Yo estaré yendo. He will be getting. Él estará consiguiendo. She will be dancing. Ella estará bailando. It will be playing. Eso estará tocando. We will be studying. Estaremos estudiando. You will be walking. Estarán ustedes caminando. Y por último, they will be buying. Ellos estarán comprando. Y ya construimos el future continuous. Ahora vamos con los verbos en past participle. Se utilizan para los tiempos perfectos. Como son present perfect y past perfect. Pero primero vamos a colocar los verbos en past participle. O sea, verbos en pasado participio. Tenemos, por ejemplo, go, que viene a ser gone. Get se convierte en gotten. Después tenemos dance. Danced. Después play. Después play. Viene a ser played. Después study. Este se le quita la y. Y se agrega y latina más ed. Study. Walk. Walked. By. But. Los verbos que terminan en ed como danced, played, studied, walked, son verbos regulares. Mientras que los que tienen una terminación indefinida son irregulares. Verbos en participio pasado para tiempos perfectos como present perfect y past perfect. Cuando vamos a utilizar present perfect se usa half. Por ejemplo. I have gone. Yo he ido. Terminación ido. Los verbos para nosotros estos en español tienen estas terminaciones. Ado. Ido. To. So. Cho. Por ejemplo. Gone. Ido. Gotten. Conseguido. Terminación ido. Danced. Bailado. Played. Jugado o tocado. Studied. Estudiado. Walked. Caminado. Y por último. But. También comprado. Terminación hado. Hay otros como por ejemplo descubierto. Terminación to. I have gone. Yo he ido. He. Has. Gotten. Él ha conseguido. Se usa has en las terceras personas. Ya sabemos que son he, she, it. Y el verbo have en tercera persona es has. Por eso se utiliza para he, she, it. He has gone. O he has gotten. She has danced. Ella ha bailado. It has played. Eso ha tocado. Y para estos también se utiliza have. Por ejemplo. We have studied. Nosotros hemos estudiado. You have walked. Ustedes han caminado. They have bought. Ellos han comprado. Y ya tenemos lo que es present perfect. Ahora nos toca past perfect. Para past perfect se utiliza had. Had se traduce como había. Y funciona con todos los pronombres had. Aquí no es de que have o has. Recuerda que had es el pasado de have. Y es para todos. Por ejemplo. I had gone. Yo había ido. He had gotten. Él había conseguido. She had danced. Ella había bailado. It had played. Eso había tocado. Y así sucesivamente para los demás también. Y ya tenemos conjugado lo que es past perfect. Amigos. Esto ha sido todo. Si te gustó el video. Por favor. Dale un like. Compártelo. Sígueme en mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.